¡Suscríbete al canal! ¡Lo logré! De acuerdo. Ahora vamos a descansar. Mañana seguiremos en este entrenamiento. ¡Aquí fue como pajo! En la mañana siguiente, ¡vamos, Oscar! ¡Sí! ¡Somos nosotros! ¡Bah! 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 Por favor, Mago Oscar, no ponga su lengua en el ojo de mi puerta. De acuerdo. Ahora vamos a hablar de pociones. Está la poción de la maldad, está la poción de la naturaleza, la poción del amor y la poción del escáner de sí mismo. Con esto, uno puede cambiar de forma en cuerpo y hacerse pasar por personas que no es. Personas que no es, personas que no es. Cojan a una persona, la poción del escáner, aunque haya hecho un cambio de persona o de forma, nada puede contra eso. Será descubierta. Personas que no es. Personas que no es. Creo que tengo una sospecha de quién puede ser el Mago Meow. ¡Vamos! Hola. Hola. ¿Qué? ¡Es usted! ¡Usted es el Mago Meow! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Soy demasiado fuerte! ¡No pueden! No estaría tan seguro. ¡Peor miedo!